Bueno, seguimos. Muchísimas gracias por seguir, valga la redundancia, con nosotros aquí en la revista Matutina. El segundo bloque, que es un tema sumamente importante, un tema esencial, necesitamos tener calidad de vida durante nuestro proceso de vida, ¿verdad? En general, necesitamos tener calidad de vida. Este tema va a estar dirigido por el doctor César Delgado. Muy buenos días, César. Muy buenos días, gracias María Fernanda y gracias a Víctor a los controles. Buenos días a todas y todos. Bendecido viernes ya, viernes de moda, pero a quedarse en la casa. Así es, César. Viernes de moda, 28 de agosto, ya finalizando también el mes, a cuidarse montones, ¿verdad? Como usted muy bien lo dice, recordemos, necesitamos distanciamiento social, lavado de manos. Si vamos a salir por cualquier situación, utilizar la mascarilla. César, y también recordarles a todos, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario, por medio del chat lo podemos hacer. César, un fuerte abrazo. Del Facebook, chat del Facebook. Del Facebook, sí. César, muchísimas gracias y nos vemos dentro de un rato. Gracias a usted. Bueno, buenos días, gente. Qué bendición estar con ustedes. Más calidad de vida a lo largo de la vida. Cuando nos preguntamos a veces cómo ha sido nuestra vida en el pasar del tiempo, y cuando nos preocupamos de cosas como las patitas de gallo, arruguitas, las canas, el hecho que todas y todos vamos en la perspectiva siempre de ir avanzando en el proceso de vida, que también hay que tomar en cuenta que cada año es importante, que cada día es importante y que la vida sigue. Darle más vida a tus años y no te preocupes tanto de la edad que si tengo 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y más como Chepito. La idea es estar siempre positivo y positiva. El llegar a una edad grande significa haber vivido, significa haber experimentado muchas cosas dentro de esa gran ruta de la vida en la vida que nos da, que nos da, que nos da, que nos da placer, que nos da placer, que nos da alegrías, que también nos da sufrimientos, que nos da duelos, que nos da una serie de circunstancias, pero que debemos ver la vida siempre como lo que es la vida. Solo se vive una vez. Es importante verlo bajo esa dimensión. y siempre, vamos a ver, aquí estamos dándole para que avance, ok muy bien, ese concepto de calidad de vida, porque lo hemos escuchado, calidad de vida, bueno la calidad como ese óptimo como esa fuerza positiva, esas cosas que se van desarrollando en una forma efectiva, eficaz, eficiente dentro de lo que hacemos en cada momento de nuestra vida esa calidad de vida que según la OMS es la calidad de la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia en el contexto de la cultura y del sistema de valores en lo que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes, y es cuando vemos entonces en esa dimensión de la vida que la misma Organización Mundial de la Salud nos define cómo yo percibo mi vida mi vida cuando niño, cuando adolescente, cuando adulto joven adulto intermedio, adulto mayor cómo yo le doy calidad a esos años en mi vida cómo yo puedo tener una perspectiva positiva de mi futuro cómo me preparo para cada momento de mi vida cómo tomo con responsabilidad ahora que estamos en esta pandemia los cuidados que debo tener conmigo y con los demás cómo puedo evidenciar que la vida que tengo es única y que tengo que vivirla satisfactoriamente, con calidad y es entonces cuando llegamos a esas reflexiones cómo voy a ser dentro de 10 años, 5 años cómo voy a ser en 20 años acaso te preparas solo para recibir enfermedades para recibir cosas negativas, para recibir derrotas o te preparas para ser una persona exitosa que no le tiene miedo a enfrentarse a la vida bajo una perspectiva de formarse intelectualmente de desarrollarse en las cosas que te gustan porque la felicidad y ahora que escuchaba la excelente charla de Bloque 1 con Jaqueline y María Fernanda como parte de ese proceso que tienen las personas en las relaciones humanas y todo esto hombres y mujeres la importancia que hay de quererse a sí mismo para poder dar eso a los demás esa es parte también de esa existencia y esa coexistencia con los demás la vida continúa vendrá el post-COVID-19 porque este es un tema que nunca en ninguna de las materias que tocamos acá podemos dejar de valorar porque es lo que está aquí en el tapete y donde todas y todos tenemos que estar alertas sabemos también que las culturas nos dan una serie de elementos que van sí disculpe la interrupción no se te está viendo la imagen no sé si tienes si es que tienes la cámara cerrada no voy a dejar de compartirla y la vuelvo a compartir a ver si noté algo raro en eso de que quedó grande vamos a ver y disculpas vamos a ver voy a dejar de compartir y volver a compartirla para para ver qué sería no sé si ahora sí se logra ver no aún no se ve no sé no sé qué está pasando y tan bonita no sé qué está pasando no no la presentación sí se está viendo lo que no se ve es su usted ah ok ok sí 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 aquí estoy ahora sí algún clip algún clip hice ahí involuntario bueno gracias gracias por alertarme bueno aquí estoy no me he ido entonces este tema también de las culturas las culturas tienen su diferente enfoque de la vida si yo voy a nuestras poblaciones originarias en el continente americano desde las culturas aborígenes del norte hasta la centroamericana la sudamericana las caribeñas todo tiene un enfoque de la existencia y les comento el enfoque de ellos es que la vida tiene todas las dimensiones y todas las características positivas para desarrollar y que después de la de la vida que sigue la muerte también hay vida entonces ellos tienen un enfoque cultural fuerte en ese más allá también en forma positiva vean que interesante y si ustedes estudian las culturas aborígenes de África los originarios de Europa también y nuestros aborígenes americanos tienen una cultura de la vida muy bonita porque le dan esa trascendencia tienen ese respeto inclusive por las personas mayores son sus líderes si vemos la cultura también oriental las culturas asiáticas le dan esa fuerza al pasar de los años y cuando la persona adopta la experiencia la vitalidad la forma de ser el consejero no sé si recuerdan aquella serie de Kung Fu donde aquel señor Peloncito le daba instrucciones al muchacho que en ese momento era representado por el actor David Carradine y era una enseñanza de esos valores de conciencia y de conocimiento siempre es la persona mayor la que te va a dar dirección por ahí ¿por qué? porque ha tenido ya esa hoja de ruta en la vida ha visto ha vivido y eso no se lo salta una liebre así nada más es todo un proceso que construye esencias importantes para todas y todos y otras cosas fundamentales el sistema de valores como yo fui formado desde niño todo esto me va a dar la prevalencia en la vida de poder decir bueno las cosas se van a dar de una manera ordenada planificada y vamos a ir increchando en la vida no pensar que vas a tener derrotas piensa en que si caes te vas a levantar y vas a tener éxitos que es lo fundamental es muy importante ante todo valorizar cada momento de la vida esta calidad de vida que está en esta circunferencia construida bajo diferentes ejes la salud física tanto hemos escuchado de la actividad física de las cosas que debemos hacer para mantenernos bien pero en verdad lo aplicamos hago esta consulta a las personas que están en sintonía y a las que luego nos van a seguir a través de nuestro canal de youtube como vive bien digital y en facebook live como vive bien caja costarricense el seguro social en verdad entendemos el concepto de salud física que tenemos que hacer para tener ese componente importante de la buena salud física porque la teoría está ahí desde hace muchos años pero vemos personas que no se han cuidado ejemplo tenemos sociedades desarrolladas con personas obesas por tener una ingesta de alimentos inadecuadas no realizar actividad física vemos que en todo el continente americano hay mucha morbilidad referente a este tema el desacondicionamiento de las personas el mismo proceso de la no adecuación cardiovascular porque usted se descuida si es una persona sedentaria si es una persona que está comiendo muchas grasas y azúcares todo esto es parte de ese proceso de salud física y vamos también a los componentes de cuáles son nuestras formas y manejos del ejercicio en realidad estamos haciendo algo nuestros niños ahora el aumento de la tecnología también conlleva a ciertas situaciones que hay que vigilar el estar marcando videojuegos todo el día lo van a debilitar en sus músculos sus articulaciones en la salud mental entonces vemos que necesitamos adecuar bien esto de salud física es fundamental y luego vamos a esa parte mental la salud psicológica la salud psicológica va de la mano también de esa automotivación de esa autoestima de todos esos autos el autocontrol el poder autorregular a veces situaciones que tenemos de adquirir una serie de vicios vicios desde el punto de vista social vicios que van también de la mano de esas mañas que tenemos a veces de dañarnos flagelarnos mentalmente solo pensando en cosas negativas recordando que la salud psicológica va de la mano de ese control de la angustia el estrés que a través de esta revista matutina vive bien y anteriormente en forma presencial en las organizaciones que le hemos dado capacitaciones y en los webinars que iniciaron todo este proceso pandémico hemos enseñado mucho sobre estrés el estrés el estrés crónico el estrés el diestrés que es ese estrés que te va a ir generando cambios importantes a nivel metabólico y que te va a enfermar y ese estrés crónico que te puede matar si no se maneja adecuadamente con apoyo profesional o que usted también le ponga de salir de estar ahí enclochado el autoconcepto este de autoestima que es tan importante hay que aprender a quererse verse al espejo y motívese siempre se levanta se baña se perfuma se pone su mejor ropa porque es tan importante la imagen y aquí les voy a mencionar algo que anteriormente hemos tocado con otros grupos y otras personas sobre la imagen de cada persona se refleja a veces por su idiosincrasia su cultura y sus elementos en los cuales cómo se siente a veces una persona es criticada porque utiliza ciertos colores a cierta edad de la vida señoras que se visten muy bonito a los 60 70 que usan sus tacones que usan su vestido colorido o varones que usan colores que son tal vez diferentes a lo que el enfoque ese de blanco negro y gris que es lo que la gente cree que es lo serio no es un concepto de cómo te sientes en el arco iris de la vida tenemos que reflejar todo esto tiene que ver sí con aspectos culturales pero también con darle a la personalidad y a la persona ese blindaje y ese plus de querer utilizar las cosas según cómo te sientas no tienes que pedirle permiso a nadie para ser feliz y también para dar una imagen adecuada entonces admiro mucho la cultura afrodescendiente en estos temas porque la maravilla de colores que se utilizan para vestir y esa 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 irradiación de energía que se da ese reflejo de un de un sol viviente ahí en las personas eso es maravilloso eso es maravilloso dejemos que el blanco el negro y el gris sigan pero también que sigan toda esa gama de colores así como esta circunferencia tiene una gama de colores así es la vida tenemos que darles impacto no tengamos miedo la gente critica pero sin razón porque no valorizan la vida como tal sino que es muy lúgubre aquel pensamiento entonces tranquilo ustedes avancen sean felices y siempre siéntanse cómodos como andan estabilidad emocional esto lo da bajo algún elemento un nivel de emociones positivo donde impacte más la alegría que la tristeza donde impacte más el estar bajo un nivel de perspectiva de la vida de cosas buenas de cosas positivas que manejar tal vez esquemas de ira esquemas de tristeza que no no se vale o sea la idea es avanzar al máximo dentro de todo esto vamos a tener momentos donde nos vamos a sentir con nuestras emociones encontradas cuando estás en desempleo cuando tienes situaciones de duelo de todo tipo porque no solo el duelo en la pérdida por muerte de alguien sino que hay duelos de duelos duelos desde el punto de vista separaciones divorcios separaciones sentimentales pérdida económica pérdida de propiedades pérdida de mascotas situaciones de catástrofes como se está viendo ahorita a nivel país con las inundaciones donde hay personas que han salido lesionadas en su patrimonio y en la forma física también en muchos lugares del planeta y Costa Rica no está exento de eso esa actitud resiliente hace dos días vimos el tema de resiliencia esa capacidad para adaptarte a lo aversos a todo aquello que te puede en alguna medida lesionar y que te levantas te enfrentas y lo vences no hay que dejarse la vida es muy bonita para que ciertas circunstancias te la dan ni los vicios ni las adicciones no se vale esas cosas hay que apartarlas hay que tener esa salud física y mental claritas esa red interpersonal que son las interacciones sociales también ahora cuidadito con eso interacción social hay que manejarse con mucho respeto a la normativa y a todo lo que estamos viviendo en la pandemia entonces envía virtual ok relacionase salude esté ahí con sus seres queridos no haga visitas ni acepte visitas trate de manejar esto bien su uruguay social es lo importante ahí porque si no vamos a meter el virus en algún lado y el asunto sigue redes sociales de apoyo van a contribuir muchas personas solas personas que viven en precarios y que viven en cuarterías que necesitan en verdad de ayuda porque ahí el hacinamiento es tremendo las personas que están en cárceles que tienen una serie de situaciones especiales pero también ahí hay riesgo y ahí hay personas a pesar de sus caos en situaciones de su conducta y todo lo demás que la sociedad se los cobra pero son personas y también hay que valorizarlo y también hay que ver cómo se rescata esas almas que no se pueden ir al seol simplemente por errores que se cometen en la vida y que se pagan también esas interacciones virtuales con grupos y redes personales afines este tema de la revista matutina impacta a nivel nacional e internacional por lo mismo porque hay esa facilidad de poder expresarnos de poder tener esa interacción comunicación asertiva con cada uno y uno de ustedes y a la vez recibimos de ustedes y bien lo digo María Fernanda un aprendizaje en el día a día de ahí la importancia de que ustedes a través de nuestro Facebook Facebook puedan expresarse no se queden ahí nada más así pasivo exprésense eso es importante la autorrealización bueno esto va muy de la mano con con ese nivel de autoestima que usted tiene cómo usted puede ser bollante en la vida puede creérsela puede ser su mejor versión en el día a día puede dignificar el concepto de estar vivo porque es su vida y solo la vive una vez déle ese plus siempre no se quede ahí esperando que otro haga las cosas usted puede hacerlas y usted puede ser un sujeto de cambio en la vida para otra persona también en el tema inclusión social en esta circunferencia de la calidad de vida tiene que ver mucho cómo nosotros admitimos en nuestra vida una serie de factores positivos y cómo también somos incluidos en muchos niveles para poder nosotros aportar el apoyo comunitario la intervención ahora que se está hablando mucho de los gobiernos locales cómo se puede también desarrollar mucho dentro de este concepto la sociedad necesita personas proactivas constructivas y usted va a los años 50 en Costa Rica fue una época en que después de esa segunda república generada por la guerra del 48 iniciamos un proceso de reconstrucción nacional y donde todas las personas eran muy participativas el agro se desarrolló fuerte se empezaron a generar las grandes instituciones del país se pudo desarrollar una condición social en Costa Rica que el nombre se hacía grande cada vez más grande cuando nos representaban como la Suiza de las Américas pero ese mérito se gana si ustedes analizan actualmente estamos como como un poco pasivos en este tema de darle a Costa Rica la grandeza que tiene pero son las personas las que tienen que actuar aquí en esa inclusión social en esa interacción social en esa integración dentro de las comunidades en esa participación que tiene que darse no quedarse con un sujeto pasivo o pasiva el bienestar social y económico que es parte trascendental en todas las personas recordemos que la calidad de vida se construye en base a una serie de elementos que van también muy ligados a ese bienestar que es esa percepción que tenemos de cómo está dando la vida opciones oportunidades desarrollando y aprovechando esas oportunidades interactuando con las personas que nos van a ayudar a hacer ese nivel de enlace estratégico para seguir avanzando la gente debe estudiar debe leer debe hacer ejercicio debe alimentarse bien debe también ser proactivo en el tema dinero no ser un consumista en permiso que va a gastar todo lo que tiene siempre no hay que ahorrar todo esto va en el sistema de bienestar de las personas el tema vivienda que es importante ese castillito que toda persona debe tener hombre o mujer la independencia en la vida el tener todos esos elementos positivos que construyen y también adecuarnos a que somos personas de derechos que mantenemos esa línea de que después de la segunda guerra mundial se generan lo que fue esta plataforma de los derechos humanos como los países integran una serie de normativas sobre el respeto a la vida el respeto a los derechos ni adenable en la participación en las personas el derecho a moverse el derecho a participar el derecho a ser escuchado pero también el deber de escuchar y el deber de cumplir y aquí quiero aterrizar en este tema otra vez de la pandemia porque está en el tapete ser obedientes ser responsables ser cuidadosas y cuidadosos no dejarnos llevar de la situación esta de que la danza nos da la oportunidad de andar por donde quisiéramos y que se abre todo el comercio que me parece muy bueno que el comercio se abra pero entonces tiene que haber responsabilidad de ambas partes tanto de la población como de las personas que están ahí en sus labores para que esto funcione de lo contrario vea Europa cómo está muchos países van para atrás la segunda o la pandémica y va a generar cambio y vuelven otra vez para atrás eso no se vale porque entonces va a haber desempleo va a haber déficit económico va a haber ruina en muchos países a razón de muertes que es lo lo más importante cómo se pierden las vidas a razón de todo esto entonces aquí todas las edades son importantes para que actúen con responsabilidad social la calidad de vida que está construida en cuatro grandes ejes la familia esa familia que es la génesis de la célula social ahí es donde se integra el principio de cómo se puede comportar un individuo en la sociedad cómo va a interactuar y a darle a esa sociedad la fortaleza o va a ser una persona destructiva que viene con una condición de familia difuncional y no le va a dar a la vida o a esa calidad de vida los elementos con los cuales todas y todos tenemos la oportunidad de tener ahí en nuestra mesa toda esa garantía de calidad de vida pero a veces eso se inrumpe por situaciones de familias difuncionales que no le dan esas herramientas a los hijos y hijas adecuadas y por favor ahí es donde entramos en el dilema si tenemos la opción divina que nos da la vida ¿por qué las personas a veces destruyen esa opción esa oportunidad esa bonita condición de poder ser felices desde que nacen hasta que mueren y bueno y más allá recordando esa otra dimensión de vida eterna que no hay que perder de vista el trabajo que es otro elemento fundamental dentro de lo que hacemos el sentirse útil a los demás el servir a los demás el poder darle a los demás todo nuestro conocimiento nuestra experiencia nuestros talentos nuestras habilidades el trabajo es sustantivo y que bonito cada uno haga haga mente en el primer día que tuvieron de su primer trabajo uno siente palpitaciones siente una emoción especial es algo muy bonito y a eso se le da también esos elementos ingredientes que cada persona le va a poner voy a poner una anécdota trabajé muchos años en hospitales hospital San Juan de Rio Calderón Guardia Blanco Cervantes la vida me dio esa oportunidad de servirle a personas que son usuarias del sistema de salud de nuestra caja contra licencia del seguro social y quiero complementar con esto de que en algún momento en el hospital San Juan de Dios tuve un compañero briseño es su apellido misceláneo y estábamos nosotros llenando los informes de los pacientes que atendíamos y todo esto y yo me quedaba viendo con aquella energía aquel ímpetu en que este señor llevaba y cada franjita cada lugar cada punto que había polvo en algo en algún mueble pero todo era una cosa minuciosa y yo digo que excelencia en realidad es un estímulo para cualquier trabajador en cualquier rol que ejecute porque nadie lo estaba supervisando de hecho yo creo que ni siquiera tenían supervisores directos era ese estímulo personal de hacer las cosas bien y lo recuerdo con mucho cariño ya hace muchos años de esto y sí creo que es un ejemplo para cualquier funcionario o funcionaria de cualquier institución en cualquier función que desarrolle eso es trabajar es sentirse gozoso con lo que hace es gustarle lo que hace ok el tema amigos el tema amigos que va muy de la mano de esa segunda hermandad está la hermandad de sangre y está aquella hermandad espiritual y que nos da ese concepto también de que hay personas que sin ser familia se preocupan por nosotros igual nosotros preocuparnos por ellos o ellas porque el concepto amigo a veces pesa y a veces hay gente que le queda grande este concepto porque no cumplen los elementos básicos de que ese era mismo en las buenas y en las malas cuando uno escucha bueno ahora que una persona cayó presa o tal vez por los errores que cometió en su vida o personas que están enfermas o que cayeron en bancarrota o que su situación disminuyó por algunas circunstancias de la vida entonces ya no hay amigos todo el mundo se aparta ¿por qué? porque a veces hay una condición de egoísmo y de intereses egoístas que generan a veces esos vínculos pero aquí estamos hablando de los amigos transparentes los amigos que están en la buena y los amigos desinteresados amigos más bien que aportan no que piden entonces vea como este tema de amigos tiene su fuerza tiene su estatura el tema salud que es otro elemento fundamental todos queremos tener salud en estos momentos en que hay gente muriendo gente en cuidado intensivo con el COVID-19 pero que también existe todo lo demás todas las demás enfermedades que ya conocemos que saturan los sistemas de salud dentro de los países desarrollados con más razón en los países nuestros que tienen todavía esa situación de conformar estructuras más fuertes y en el día a día salir adelante entonces la importancia de la salud y de la salud hay que cuidarla bajo todos esos elementos todo esto es calidad de vida y se complementa en esa línea también dentro de ese macrocosmos de la calidad de vida tenemos el manejo de las emociones que ya mencionamos como algo fundamental ese ejercicio físico que tienes que hacer todos los días en ese confinamiento actividad física recordar siempre de que esto te va a dar un corazón sano no fumes no te alimentes con ese montón de comida chatarra con grasa y azúcar balanceadito esos minerales esas proteínas esos carbohidratos y grasas pero poquito las vitaminas que tienen que estar en ese día a día pero también la vitamina intelectual y en eso el ejercicio cognitivo nos va a ayudar mucho esa lectura esa lectura continua estaba leyendo artículos sobre capacidad de lectura de los seres humanos y podemos potenciar que al mes podemos leer por lo menos cuatro libros que nos van a ayudar a mantenernos un libro por semana yo sé que es complicado a veces pero todos estos elementos son básicos si oyen a veces ruidos bueno en frente pasan a veces vendedores en esta época hay muchos vendedores en las calles y me perran de besos la hora así que las disculpas del caso reserva cognitiva el ejercicio cognitivo o sea cómo nosotros alimentamos el cerebro con esa lectura prolífica que nos va a dar conocimiento que nos va a hacer volar a nivel planetario universal y que nos va a permitir mantener esas neuronas haciendo esas sinapsis activas ese engrama cerebral activo y eso nos da esa reserva esa reserva que alimenta la salud mental de que no perdamos memoria por una condición de inoperancia de tener inerte esas neuronas en función las relaciones sociales cómo impactan esa calidad de vida sanas relaciones sociales sanas salud cerebrovascular esto es importante recordemos que las arterias se taquean si usted le mete ese montón de detritos de grasa y de componentes que no no ayudan a la salud de ahí la importancia de esa nutrición equilibrada que nos lleva también a que tenemos que tener salud mental y física para ese control del estrés dormir esas 7 8 horas es importantísimo para mantener ese ritmo y que la energía se reconecte otra vez y vuelva usted a polarizar es como el celular usted todos los días se preocupa agarrar su celular y cargarlo así somos nosotros también necesitamos cargarlo de esa energía y volver a estar en las condiciones adecuadas dentro de todos estos parámetros de calidad de vida vamos hacia esa percepción objetiva o hacia ese autorreporte subjetivo que podemos tener y aquí hay varios dominios que son fundamentales el dominio físico bueno como nosotros nos acondicionamos para estar bien dentro de todo nuestro proceso de vida meterle vida a los años y no simplemente cumplir años sin preocuparme de que sigue de que sigue no tiene que ir preparándose que el ritmo de la vida lleva a diferentes sintonías y hay una sintonía que necesita cuidarse porque el mismo organismo va debilitándose por un asunto fisiológico del envejecimiento normal pero que no significa que usted allá va a estar ahí postrado sino que al contrario tiene que estar activo tiene que tener la mente sana para poder desarrollar muchas cosas no le tenga miedo a eso pero llegue bien de hecho usted ve que hay jóvenes que no están bien hay jóvenes en drogadicción que tienen 20 años y parece que tuvieran 60 y son dependientes de la sociedad porque no generan esos talentos que tal vez Dios ahí le tiene no lo genera no lo provoca no los aprovecha para ser personas constructivas entonces hay que ayudarles sí hay que ver cómo se rehabilitan hay que ver cómo y aquí toda la sociedad hay que meter mano en esta cantidad de indigencia que tenemos producto de las adicciones el dominio psicológico es fundamental cómo cuidamos nuestra mente cómo nosotros manejamos nuestras emociones cómo también las habilidades blandas que son fundamentales en cualquier ámbito de la vida nos va a poner a ser mejores personas a lograr activarnos y ser más empáticos más solidarios más fuertes y también consideraciones importantes del nivel de independencia y las relaciones sociales las personas necesitamos nuestro espacio de independencia pero también somos sujetos sociales ahorita en forma virtual porque no se puede andar interactuando pero es importante tener esa concepción de que no hay que desconectarse de las personas dentro de ese autorreporte subjetivo también tenemos una base de ese entorno del medio ambiente y cómo nos potencia por eso que hay que cuidar los ríos da dolor cuando uno ve gente que tira muebles refrigeradoras y todo esto a los ríos por favor que nuestra cultura se defiende y mejore en temas de ambiente preservación de la naturaleza el respeto a los animales el respeto a los árboles a todo el concepto de esa naturaleza que nos da la vida de ahí vienen los alimentos y hay que cuidarlos y esa espiritualidad que no tiene que ver solo con una religión u otra sino que todas bajo esa espiritualidad nos dan ese encrechendo en la vida esas creencias personales también fundamentales en todo este proceso de calidad de vida pero cuando hablamos de calidad de vida y ya lo vimos en un momento la familia es parte de esto y es la percepción de satisfacción que tienen las familias respecto de su situación tanto personal como familiar en todos y cada uno de sus miembros mediada por sus valores creencias y expectativas ahí están las raíces por eso que los niños y niñas hay que hablarles hay que educarlos no piense que en escuela le van a dar todas las herramientas es la familia la que tiene que iniciar con ese proceso papá y mamá se divorciaron pero siguen papá y mamá ahí que no haya esa situación egoísta de no te dejo ver a los niños por esto y ese pleito que lo que hace es generar el proceso constructivo de la sociedad cuando se levantan personas con una serie de marcas y heridas psicológicas que le van a dar un tránsito traumático en la vida entonces no se vale ahí son hijos son padres cumplan su responsabilidad cumplamos esa responsabilidad y construyan mejores personas además Costa Rica necesita más natalidad que vengan más niños y niñas nos estamos quedando sin niños y niñas ahí están las escuelas unidocentes en muchos lugares rurales sin matrícula porque no hay niños y niñas y vean que los migrantes que están llegando son los que se matriculan muchas veces porque Costa Rica no están teniendo ya casi niños ¿qué pasa? las familias tienen que sustentarse bajo ese régimen de relevo generacional muy importante así que pongámosle por favor escucha esto y ver qué hacemos calidad de vida familiar también nos lleva a experimentar un mayor grado de vida de calidad en nuestras vidas cuando las necesidades de la familia están satisfechas en todo sentido necesidades emocionales lo económico el hogar la vivienda el alimento las medicinas todo aquello que sustenta el tener esos elementos de modernidad también que estimulan a motivarse las familias necesitan modernizarse los miembros de la familia disfrutan de su vida juntos como una familia cuando interactúan sanamente esa violencia doméstica estas situaciones de vicios de alcohol y de drogas que lo que hacen es dañar las familias en todo sentido sea papá o mamá los que usan drogas o sean los hijos dañan la familia la familia se enferma los miembros de la familia tienen la oportunidad de perseguir y conseguir las metas que son importantes para ellos a través de esa coexistencia de esa convivencia diaria del respeto los hijos que respeten a sus padres los padres que respeten a su vea los que son abuelos de sus hijos y que son sus padres en esa cadena no crean que personas con una edad de 90 o 100 años no piensan si piensan y se le falta el respeto queriendo opinar por ellos o queriendo tomar decisiones por ellos no se vale porque cuando usted esté ahí en esa edad va a ver que va a querer pensar y decir y opinar y todo lo demás y sigue vivo la vida no se termina hasta que se termine esto en el argot del deporte hubo un gran director Billy Martin de los Yankees de Nueva York que lo decía el juego no se termina hasta que se termina puede estar perdiendo hasta el último out y llegó un honrón y cambió aquello igual es la vida usted puede hacer su honrón de vida cuando usted se cuida y llega y tiene esas oportunidades pero hay que respetar y que nos respeten eso es fundamental la calidad de vida en el trabajo esto es una cosa fundamental ahora que oímos de mucho moving en los centros bueno el tiempo se nos va a volar cuando vemos el moving laboral esto es terrible esto las organizaciones tenemos que estar vigilantes de estas cosas porque no se vale y hay que detectar estas personas que hacen esto este moving y en verdad tiene que haber disciplina ahí porque eso no puede seguir igual que el bullying escolar tiene que haber disciplina con los chicos que hacen y las chicas que hacen este tipo de cosas para que aprendan de que tiene que haber respeto es fundamental creemos que eso es una norma de vida para poder tener calidad de vida a todos no se vale que uno estén golpeando emocionalmente a otras personas eso no se vale este asunto laboral es una filosofía un ser de creencias que engloban todas las fuerzas por incrementar la productividad mejorar la moral de las personas es decir la motivación enfatizando la participación de la gente la preservación de su dignidad y por eliminar los aspectos disfuncionales propios de la jerarquía organizacional vemos que el trabajo en sí es noble es loable todo trabajo es digno y ante todo el respeto del jerarca hacia el subalterno o subordinado y del subordinado y subalterno hacia el jerarca que esa cadena sea un equipo de trabajo pleno que permita en verdad generar buenos productos y calidad dentro de esa calidad de vida laboral el ambiente físico el trabajo es importante ambientes sanos ambientes que no tengan toxicidad qué bonito sería esto donde haya una correlación humana importante pero que también haya el respeto dentro de cada uno de sus sentamientos que existan recursos por la salud de cada una de las personas ahora que estamos en pandemia el personal de salud que está ahí en primera línea darle todos los insumos igual sabemos el gran esfuerzo que se está dando y los planificadores administrativos y jerarca estar atentos de toda esa situación participación de la empresa en la comunidad eso es importante hacer labor social aprender de que no solo se trata organizaciones con fines de lucro que solo piensan hacia adentro pero necesitamos que se piense hacia la comunidad cuál es mi aporte social como empresa todo esto es sano dentro de la calidad de vida y la forma en que nuestros trabajadores en cada empresa aprenden también a contribuir a la comunidad y a la sociedad como tal y el ambiente psicosocial ser vigilantes de esos trabajadores desmotivados de esos trabajadores agredidos de esos trabajadores que alguien se hace el moving de toda esa gran estirpe laboral que día a día sabemos en un país como Costa Rica de gente trabajadora que se ven acosados bajo diferentes circunstancias adversas estar vigilantes de que haya calidad de los trabajadores en Costa Rica en todas las áreas en la parte agrícola en la construcción los que cuidan los barrios las personas que trabajan en las instituciones y empresas no se vale que se deje por fuera nadie somos un rebaño y tenemos que darnos calidad de vida entre todas y todos factores protectores de esa calidad de vida o el empleo seguridad económica voy a ir un poco más denso ya porque el tiempo casi que nos ganan esto es un tema magnífico vamos a ver tener sentido de vida objetivos de vida y plan de acción mantener esa autoestima fundamentalmente es dentro de lo que somos nosotros el saber estimarnos para poder estimar lo demás el sentido de pertenencia y la identidad mantener la autodecisión la autogestión y el deseo de aprender siempre todos los días aprendemos nadie tiene el conocimiento absoluto las cosas se reinventan también tenemos que aprender desaprender y reaprender gozar capacidad de autocuidado saber cuidarnos nosotros mismos estar satisfechos con la vida no andar solo quejándose y llorando sino enfrentándose levantándose y triunfando esa es la vida promover la convivencia la solidaridad la tolerancia y la negociación siempre sabiendo que en una negociación las dos partes se ponen de acuerdo no es que uno imponga y el otro solo baja la cabeza es negociación plena que excita esa democracia emplear sanamente el tiempo libre y disfrute del ocio poseer seguridad social y accesibilidad programas de bienestar salud educación programas culturales que enriquecen el alma recreativos que fortalecen y dan calidad de vida entre otros comunicarse y participar en el ámbito familiar y social brindar afecto y mantener la integración social esto es muy importante calidad de vida desde la comunidad aquí vamos a ver elementos de calidad de vida en cuanto a mejorar la productividad de la comunidad y veo muy bonito un mensaje que escuché sobre organizaciones creo que es en la zona norte donde dice consuma lo de su comunidad donde las personas compran que alguien puso ahí una venta de empanada bueno le compran a esa persona que es de la comunidad alguien tiene una tienda con algunos insumos igual es una forma de que exista una cadena alimenticia de procesos de mejoramiento continuo de las personas de nuestra comunidad está válido es válido porque así fortalecemos lo local y ahí vamos pero es una forma de solidaridad sobre todo en esta época donde tenemos que reinventarnos y tenemos que apoyarnos unas y otros unos y otros ética y transparencia ser una persona honesta en estos momentos donde la corrupción a nivel mundial se mueve hay que tener mucha vigilancia en esto y uno tener valores éticos y morales que fortalezcan esta línea medio ambiente reducir ese impacto de contaminación recicle maneje la economía circular que es todos estos elementos en la casa que usted compra y compra y compra y los usa dele camino dele opción de que le dé algún sumo de recurso económico y a la vez le sirven a otras personas vemos como todo esto es válido vinculación con la comunidad luchar contra la desnutrición desarrollar ahí apoyos con la experiencia que se va ganando en la vida de muchas cosas que se pueden dar bueno ya casi para ir avanzando en esto y cerrar hay que conocer que hay diferentes generaciones los baby boomers esa generación del 45 al 65 que fue ideóloga de muchos de los procesos mundiales que se desarrollan inclusive actualmente no puedo hablar mucho de cada uno pero sí decirles que cada una tiene una historia que sería bonito un día hablar de esas diferentes generaciones y cómo integran valores a la sociedad la generación X del 65 al 80 es una generación que comienza lo tecnológico y que tiene otras herramientas y que va teniendo otros pensamientos en línea de desarrollo que son excelentes y válidos los millennials del 95 al 80 ya una generación que tiene también elementos culturales y lleva su nueva moda hasta en la forma de vestir y todos estos elementos y la forma de conducirse a nivel laboral ellos cambian mucho de trabajo porque andan buscando su propia felicidad me parece muy bien porque es parte de todo esto y la generación Z que es del 95 al 2010 ya es una generación altamente tecnológica bastante independiente algo rebelde comentan bueno cada generación tuvo su rebeldía pero si esa rebeldía es positiva está bien el tema aquí es no drogas no alcohol no cigarrillo y ahí vamos entonces caminándonos envejecimiento exitoso va de la mano de un estilo de vida activo y sano desde comen conservando las funciones por más tiempo y en condiciones óptimas retrasando los efectos del envejecimiento envejecimiento funcional activo y saludable esa es la norma autónomo independiente inteligente adaptado para la sociedad y comunidad se tiene como un estilo de vida adaptable a los cambios en su vida dándole años a la vida y este señor que está acá bueno vean qué bonito con su lacito muy elegante la perspectiva de vida debe ir hacia eso como el ambiente nos da calidad de vida preservemos ese mundo verde y ante todo tenemos que ir retroalimentando ese proceso es muy importante recordemos que la vida se construye en base a la naturaleza y de la naturaleza y las personas ese equilibrio con los animales y todo ser viviente es fundamental y ese estilo de vida continuo vean el tipo de alimentación frutas verduras granos proteínas de todo tipo pero que mantengan ese equilibrio el ejercicio la recreación los animales también necesitan eso animales encerrados se estresan y enferman la actividad física es fundamental salud mental y calidad de vida bueno ya para cerrar porque ya yo sé que estamos hoy en día los psicólogos miden la esperanza de las personas mediante elementos de esa gran longevidad el nivel de felicidad que es individual miden el nivel de salud mental la tolerancia al dolor al sufrimiento sus expectativas de vida para poder evaluar la calidad de vida que las personas tienen salud mental gente es fundamental denos esa oportunidad siempre de tener esa calidad de vida la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos y aquí vamos a cerrar vamos a darle los micrófonos a mi compañera María Fernanda muchas gracias a todas y todos muchísimas gracias César excelente como siempre César y algo muy importante verdad que me puse ahora a pensar con respecto a lo que usted estaba hablando cuando debo priorizar yo en mi vida cuando tengo que saber yo si realmente esta calidad si realmente tengo calidad de vida ok nosotros yo te comentaba ahora que desde niño tenemos que ir adecuando mucho nuestra integración a esta calidad de vida porque recordemos que nosotros somos formados al principio y luego vamos a ser formadores la calidad de vida es un continuo es un continuo que comienza desde que nacemos y que tenemos que ver de que en ese principio obviamente otros serán los que nos cuiden y nos dan las herramientas para tener calidad de vida después nosotros seremos los que se nos damos a nuestros hijos y también a nuestros adultos mayores cuando tienen alguna dependencia física o mental que tenga que ser en alguna medida asistido pero es un continuo y cuando tenemos calidad de vida cuando nosotros optimizamos cada uno de estos niveles de la circunferencia que les presenté para darle la energía y la fuerza de que cada día de la vida tiene que ser especial y entonces por ahí va esa sintonía María perdón así es estaba leyendo un comentario mira también es sumamente importante César de que tiene que haber un balance y también otra cosa César todos somos diferentes y mi calidad de vida puede ser muy diferente a la calidad de lógicamente siempre queremos verdad todos queremos ser felices pero la calidad de vida va a pesar tal vez y ya vimos como usted muy bien lo dijo ahora verdad va a haber puntos va a haber lo que influye en nuestra calidad de vida como la familia el trabajo la salud toda la parte social verdad que es sumamente importante y tiene que haber un equilibrio entre todos porque si realmente hay un desbalance en alguno bueno y aquí también en el trabajo veámoslo como la parte económica si hay un desbalance en alguno de ellos es donde empezamos como se dice como a fracturarnos verdad entonces vea lo importante que como yo siempre lo digo debemos de conocernos cada uno individualmente debemos de conocernos para saber que en realidad cómo puedo fortalecer también vea que estábamos hablando todos los temas en sí van van como encajonados porque se van encajando porque si yo fortalezco también lo que yo soy así yo voy a tener una mejor calidad de vida yo voy a vivir mejor voy a ver las cosas como usted lo dijo ahora de último con esos pensamientos positivos con esa manera de yo poder ver las cosas aunque sean complejas darle otro sentido otra luz y de ahí es donde yo aprendo y tengo una mejor calidad de vida y durante el tiempo porque recordemos que como lo dice el tema calidad de vida durante la vida es un proceso y siempre queremos ser felices y siempre queremos estar bien llámese en este momento y conforme vamos avanzando los años y el tiempo María Fernanda y a veces correlacionamos mucho el tema de la vejez con muerte y recordemos que usted va al hospital de niños bueno y desgraciadamente niños en incubadora que mueren o sea la vida en el tránsito de la vida que es una sola para cada uno se puede morir o sea no existe esa correlación matemática de que vejez es muerte porque usted puede llegar y llegar si tenemos un límite porque todos y todas y bueno y esa es nuestra realidad somos de la muerte pero el tema es vivir esos años con vida dele esa vida a cada día de sus años y esa es la parte importante que a veces cuesta que es retomar que cada día de la vida implique independientemente a la edad por ahí entonces es como como administrarnos día a día eso así es César también voy a leer aquí algunos comentarios de Elena dice lindos muchísimas gracias Elena Elizabeth dice feliz y bendecido fin de semana para ti César y para todos los presentes muchísimas gracias de verdad siempre fiel Elizabeth doña Elizabeth y César también como también ahora lo estábamos viendo de fortalecer los vínculos qué importante es para nuestra calidad de vida fortalecer también todos los vínculos tanto a nivel familiar a nivel personal esos vínculos también es a nivel de trabajo todo eso nos va a llevar a qué a tener una buena calidad de vida a poder nosotros también sentirnos bien plenas con nosotros mismos y todo es parte de ir construyéndolo pero vamos a lo mismo la forma de poder hacerlo es recordemos que yo soy muy diferente a ustedes César y César es muy diferente a María Fernanda y lo que es importante en muchas cosas para María Fernanda puede ser que para César no entonces de ahí como usted muy bien lo está retomando debemos de cultivar debemos de fortalecernos debemos de estar día con día tratando de ser cada día mejor para que nuestra vida en general siempre sea agradable correcto excelente bueno yo creo que estamos ya casi verdad el tema acá es que la vida sigue que habrá un post COVID-19 que tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás y que tenemos que envejecer felices cada día es importante cuando tengas 60 te vas a dar cuenta de que la vida sigue cuando tengas 70 80 o 90 te vas a dar cuenta que la vida sigue cuando tengas 100 le vas a dar gracias a Dios oh qué trayectoria y nada me duele wow y estoy activo yo conocí personas acá que se casaron a los 100 años ella 101 y él 100 años entonces y ese es el deseo es que exactamente es el deseo de seguir viviendo nadie está pensando en que tengo tal edad y ya por tal edad no lo ideal como se lo dice ese espíritu es poder saber yo que lo que estoy haciendo en el momento que estoy viviendo lo quiero vivir de la mejor manera y por eso es que es importante todos estos temas bueno César le doy el espacio para que se despida gracias gracias María Fernanda usted a Víctor en los controles y gracias a cada una de las personas que nos dan su sintonía veo que ha sido una mañana muy productiva con 60 y resto de personas acá qué bonito y el otro elemento es destacar que para tener calidad de vida en ese laxo de vida usted tiene que reinventarse todos los días y tiene que verse al espejo y decir hoy va a ser un gran día y ese gran día se va a ir encrechendo durante toda nuestra vida hágalo así verá que todos los días levante se dele gracias a Dios y a Dios rogando y con el mazo dando bueno gracias a todas y todos y nos vemos en el bloque 3 vi que está por ahí don Esteban así es entonces César muchísimas gracias otro comentario aquí de Mayela Arias dice gracias a nuestra empresa y Gracias.